La doctora Joana Aranda, bienvenida a Ecos del Conveima, gracias por estar con nosotros. Julio, muchísimas gracias a todos y a todos los ibagreños que escuchan hasta ahora Ecos del Conveima, un saludo caluroso. Sí, una de las grandes preocupaciones que se han tenido en las últimas semanas, no sólo el aumento de los casos, sino también de la ocupación de las UCI, ¿cómo vamos? Claro que sí, hoy amanecimos con el 92% de ocupación, contarles que tenemos en este momento 179 pacientes luchando entre la vida y la muerte en unidades de cuidados intensivos. Tenemos en Ibagué 262 camas y de esas 262 camas tenemos ocupadas 242, pero de esas 242 tenemos ocupadas 179 con pacientes COVID. Julio, ha aumentado significativamente la ocupación de camas por pacientes, tanto confirmados con COVID positivo como sospechosos. Y es que no podemos bajar la guardia, seguimos haciendo ese llamado a no bajar la guardia en las medidas de protección. Sí, cuando se toman medidas como la del fin de semana anterior que vino desde el Gobierno Nacional, la gente dice, pero es que no se ha ampliado en materia de camas, ¿qué se ha hecho precisamente en esta materia en conjunto con el gobierno departamental? Porque cuando uno le pregunta también al secretario de Salud, Jorge Bolívar, quien es el secretario de nuestro departamento, dice, es que hemos ampliado, pero si seguimos ampliando nos vamos a quedar sin la capacidad de personal médico. Explíquemosle un poco esto a los oyentes, que es importante, que es ese cuestionamiento que siempre está en la cabeza de los ciudadanos. Claro que sí, Julio. Yo les quiero decir algo hoy a los ibaguereños que nos están escuchando. Y es que si algo nos ha dejado positivo esta pandemia, es esa inversión en capacidad instalada. Nosotros históricamente nunca habíamos tenido una inversión tan grande en camas de cuidados intensivos, en camas de hospitalización, en camas de cuidados intermedios. Cuando arrancamos esta pandemia contábamos con 115 camas, Julio, y hoy ya tenemos 262 camas. Así es que la inversión ha sido histórica, un trabajo que se ha realizado, articulado, de la mano con nuestro presidente, con nuestro ministro de Salud, con el gobierno departamental. Y vuelvo y les repito, si algo positivo dejó la pandemia en nuestra ciudad, es esa inversión en esa capacidad instalada, en camas de cuidados intensivos, en todo el equipamiento que se requiere para atender nuestros pacientes en estas unidades. Sí, esta semana arrancamos, por ejemplo, con cerca de 120 trabajadores del sector salud incapacitados por la situación del COVID-19. Ya vamos a puertas ya dos meses, estamos de cumplir un año desde que llegó la pandemia. Creo que llegó a mediados del mes de marzo a Colombia, llegó el 6 de marzo exactamente. ¿Y cómo ha sido ese trabajo conjunto con los trabajadores de la salud que han sido esos primeros que están enfrentando esta pandemia en nuestra ciudad? En primera línea, Julio. Yo sí hoy quiero hacer un reconocimiento, y siempre lo hemos hecho, a todo el equipo médico de nuestra ciudad y nuestro departamento. Tenemos excelentes profesionales, Julio, intensivistas, médicos generales, enfermeros jefes, auxiliares, el personal de aseo que tiene que estar también enfrentando esta pandemia. Así es que nos sentimos muy orgullosos de todo el equipo médico, pero también gratitud inmensa, porque ellos han arriesgado sus vidas, porque le han puesto el pecho a esta situación, pero sobre todo por ese mensaje que a diario nos entregan. Yo le quiero contar que nosotros verificamos permanentemente la ocupación, los estamos visitando, estamos de la mano con ellos, y el mensaje siempre ha sido el mismo, no relajarnos. Ellos se sienten impotentes de ver cuando los ibagreños no cumplen las medidas, cuando todavía creemos que el virus no es un virus mortal. Así es que el llamado es a, si tenemos gratitud por ese equipo médico, la gratitud se debe reflejar en las medidas de autocuidado y de autoprotección. Sí, hay que decirle a la ciudadanía que, como decimos cuando pasa alguna situación de seguridad, los buenos somos más, y yo creo que también quienes nos cuidamos somos más. Hay unas personas que, si bien es cierto, creen que el COVID no existe y hasta que no les llega a su casa, no entienden la gravedad y la magnitud de esta situación, pero también hay que decirle a la ciudadanía que hay que seguirnos protegiendo y que estamos ya próximos a que llegue la vacuna a Colombia, por lo menos esto es lo que expresa el gobierno nacional. ¿Qué le dice la ciudadanía en torno a esa esperanza que ya hay para, si bien es cierto, contrarrestar el COVID-19, a nivel mundial se mantienen las medidas de bioseguridad, pero qué le dice la gente sobre esto? Claro que sí, Julio, y yo sí quiero también aprovechar para agradecerles a ese 90% ibagreños que se ha sacrificado, que se ha esforzado por el cumplimiento de las medidas. Yo le quiero decir, como usted también lo ha manifestado, son más los que nos han ayudado. Y a todos esos ibagreños que han entendido esta situación, que se resguardaron en casa cuando nos ha tocado resguardarnos, que han sido responsables cuidando a sus familias, cuidando a sus hijos, a todos esos ibagreños nuestra gratitud, porque no ha sido fácil para nadie. Todos hemos tenido que poner una cuota de sacrificio en esta situación tan difícil que hemos vivido. Decirles a los ibagreños que viene la vacuna, que esta vacuna tiene un principal objetivo y es generar esa inmunidad de rebaño en todos los ciudadanos, que estamos con mucha expectativa, pero muy positivos, porque ha sido un proceso que hemos venido trabajando con el Ministerio y los lineamientos han sido muy claros. Hoy, de hecho, nos entregan ya todas las recomendaciones, todos los lineamientos van a terminar hoy con una capacitación grande que va a hacer el Ministerio a todas las entidades territoriales. Estamos preparados para este proceso de vacunación y estamos convencidos que los ibagreños van a dar una respuesta muy positiva, Julio, para el inicio de las vacunas y para todo el proceso, porque va a ser durante todo el año. Sí, ayer el Ministerio de la Salud expuso el decreto para el Plan Nacional de Vacunación. En este documento se incluyen ya unas responsabilidades para la CPS, IPS y demás actores del sistema de la salud, pero hasta el momento, ¿cuántas dosis tendría dispuestas ibagué para ese plan de vacunación? Bueno, Julio, primero contarles que todo el esquema de vacunación está concebido en dos fases. Esas dos fases tienen cinco etapas. La primera fase, que tiene las tres primeras etapas, tiene un objetivo y es reducir primero la mortalidad, reducir la incidencia de los casos graves, pero sobre todo también proteger a los profesionales en salud, que son los de primera línea. Ese es el objetivo de nuestra primera fase. En esa primera fase, la primera etapa, que es con la que iniciamos, se va a vacunar al 100% de los trabajadores de la salud que están en la primera línea y al 100% de los mayores de 80 años. En la segunda fase del esquema de vacunación, se tiene previsto vacunar al 100% de la población entre 60 y 79 años y también al 100% de los trabajadores de la salud que se encuentran en la segunda línea de atención. En la tercera fase, en la tercera etapa, tenemos el objetivo de vacunar al 100% de la población que está entre los 16 y los 59 años y también a los profesionales, a los profesores de básica primaria y secundaria. Eso es muy importante, Julio. Y en la fase número dos, en la etapa número cuatro, tenemos el objetivo de vacunar al 100% de los cuidadores institucionales, también al 100% de la población en ocupaciones con situaciones de riesgo y en la etapa, ya en la última etapa, la población entre 16 y 59 años libre de preexistencias médicas o comorbilidades, como lo hemos ya establecido desde el inicio de la pandemia. Así es que ese es el esquema, dos fases, cinco etapas, listos para estos procesos de vacunación. Sí, Daniel García, y lo incluimos en este informe que estamos haciendo en Econoticias de Ecos del Comerba sobre la vacunación en el Tolima. ¿Cómo se viene planteando a nivel departamental precisamente cuántas dosis se tendrían y cómo serían las fases? Mire, Julio, desde el Gobierno Nacional se ha indicado que para el Departamento del Tolima la primera fase será un total de 338.296 vacunas. En la segunda fase, 580.956. Básicamente hay que señalar que esto se vive en etapas. Julio, ¿qué es lo que viene reseñando aquí la Secretaría de Salud de la Ciudad de Ibagué? 100% trabajadores de la salud de apoyo en primera línea y también mayores de 80 años. Asimismo, también hay que señalar que la segunda etapa sería personas entre 60 y 79 años y el 100% los trabajadores de la salud de la segunda y tercera línea. También continuarían esta tercera, sería la población de 16 a 59 años con conmovilidades y el 100% de profesores de básica y secundaria. También en la cuarta etapa estarían los cuidadores institucionales y el 100% de poblaciones y ocupaciones en situaciones de riesgo y la quinta población sería esos entre los 16 y 59 años libres de conmovilidades y allí se desprenden una serie de edades, Julio, que serían priorizadas por el orden nacional. Camilo Patiño, según el Ministerio de Salud, ¿cómo me voy a enterar cuándo y en qué momento debo vacunarme? Mire, Julio, el contexto es el siguiente. La entidad aseguradora, cada entidad aseguradora, deberá emplear el mecanismo que resulte más expedito en cada caso para corroborar la información del postulante y también reportará al Ministerio para incluir en la base de datos los casos que se requieran. El Ministerio de Salud entregará los listados de personas a vacunar a cada EPS y para el caso de personas que estén en el listado, pero no están afiliadas al sistema de salud, la Secretaría de Salud asignará una IPS. Posteriormente, el Ministerio hará la clasificación de las IPS que cumplen con los requisitos para poder vacunar y se coordinará con las EPS este proceso. Estas, después de recibir los listados de EPS y secretarías, comenzarán con el proceso de agendamiento de citas, empezando por la población priorizada en cada etapa. Sí, Alexandra Ospina, ¿la vacunación será voluntaria? Exactamente, Julio, y por tanto a cada persona se le debe preguntar si desea vacunarse. Si la respuesta es afirmativa, se agendará la cita para adelantar el procedimiento de vacunación. Si la persona se niega, se hará registro de la información sobre su negación, afirmó el ministro Fernando Ruiz. Adicionalmente, el proyecto plantea otros temas como la importación y comercialización de las vacunas, obligaciones de los entes territoriales y participación de los privados dentro del proceso de vacunación. Tenemos entonces una ruta donde va normatividad, proyecto administrativo y proyectos de decreto que estaremos llevando a cabo durante todo el proceso para poder tener claridad y transparencia con la población. Así se concluyó. Queremos saludar también a la doctora Natalia Quintero, la directora de Salud Pública del municipio. Bienvenida a Ecos del Conveima. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a todos los entes del Conveima. Natalia Quintero, su directora de Salud Pública. Sí, hablemos de cómo será el procedimiento, ya en lo técnico, del proceso que se está proyectando en materia de vacunación. Bueno, sí, señor. Comentarles que antes de iniciar con todo el proceso técnico, Ibagué cuenta con 41 puntos de servicios de vacunación distribuidos de la siguiente forma. Tenemos nueve IPS o instituciones prestadoras de servicios de salud privadas, habilitadas para ofertar el servicio de vacunación. Y tenemos una IPS pública conocida por los ibaguereños como la Unidad de Salud de Ibagué. En la Unidad de Salud de Ibagué tenemos diferentes puestos o puntos de vacunación distribuidas en las cuatro unidades intermedias, nueve centros de salud y dentro de los 19 puestos de salud podemos hacer también vacunación extramural. Es decir, contamos con 41 puntos para vacunación en toda la ciudad distribuida, tanto en el área urbana como rural. Acá hay un procedimiento que hay que tener en cuenta y es que todo el proceso de vacunación se va a dar en el marco del programa ampliado de inmunización conocido por los ibaguereños como PAI. Este proceso implica que el Ministerio de Salud determinará el número de dosis y determinará también los procedimientos técnicos para poder hacer el transporte y conservación de las vacunas. Llegará inmediatamente al departamento en su cava departamental y posteriormente el departamento hará la distribución a las demás cabas municipales. La Secretaría de Salud de Ibagué cuenta con una cava municipal habilitada y apta para poder recibir los biológicos, tanto de COVID como los demás biológicos. Es decir, posterior a esto nosotros podemos hacer la distribución en las IPS determinadas por el Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo a los listados enviados o las bases nominales que nos determina en el Ministerio. Para esto, entender que se va, como ya nos han comentado, a agendar a las personas. La IPS es la encargada de gestionar la búsqueda de cada una de estas personas del listado que nos envía el Ministerio y poder hacer posterior su agendamiento y verificación del cumplimiento de la vacunación por medio de sus IPS. Recordad que las IPS es la que tiene que garantizar la contratación con las IPS vacunadoras para que desde este punto se pueda generar la vacunación a cada uno de sus asegurados. Sí, Miguel Ángel Figueroa, ¿cómo se está preparando Colombia en materia del proceso de logística para la entrega a los departamentos precisamente la vacuna contra el COVID-19? Pues Julio, mire, el proceso logístico y de distribución de la vacuna en Colombia será tal vez la operación más grande que ha realizado el gobierno nacional en los últimos años. Así lo dijo el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Frente a los retos de la logística y vacunación, el funcionario explicó que el país desde hace muchos años cuenta con la experiencia de programa ampliado de inmunización PAI con las bodegas suficientes para almacenar una gran cantidad de vacunas, no solo en Bogotá, sino en todo el territorio nacional. Añadió que en Bogotá se cuenta con dos bodegas en la zona franca con capacidad de almacenamiento de hasta 40 millones de vacunas en un solo momento y a nivel nacional existen 37 centros de acopio para el almacenamiento y conservación de los biológicos. También aclaró que las primeras vacunas en llegar a Colombia requieren una ultracongelación y desde ese momento se cuenta con ocho puntos de distribución en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Pereira, informado el gobierno nacional. Doctora Joana Aranda, pregunta a nuestros oyentes y seguidores. ¿Al aplicarme la vacuna debo continuar con las medidas de autoprotección? Vamos a seguir con las medidas de autoprotección. No podemos bajar la guardia, estamos en un momento importante de la pandemia y así tengamos la vacuna, vamos a seguir con las medidas de protección hasta que no tengamos la inmunidad de rebaño en nuestro municipio. Julio, algo que me habías preguntado y es que en Ibagué vamos a tener, en esa primera fase vamos a tener 164.670 dosis y en la segunda fase 244.487 para un total de 409.157 dosis en nuestro municipio. Sí, pregunta la gente también, ¿cómo será el seguimiento a las EPS para que cumplan el proceso de vacunación? Julio, te quiero contar que desde el día de ayer estuvimos de manera presencial con los gerentes, ya iniciamos ese recorrido, vamos a visitar todos los gerentes para evaluar cuál es ese plan, el programa, la logística y garantizar que todo este esquema de vacunación en la ciudad sea un éxito. Vamos a estar vigilantes de la mano del departamento, de los entes de control, de que se dé fiel cumplimiento a los protocolos y a todo lo establecido por el Ministerio de Salud. Ayer estuvimos con Sanitas, estuvimos con Salud Total y encontramos que las EPS se están preparando, que todos estamos listos, muy expectantes, pero sobre todo con mucha esperanza de que llegue la vacuna a nuestro municipio. ¿Se hará una contratación de un mayor número de personas para la vacunación? Porque creo que se requiere agilidad para la entrega de estas dosis. Claro que sí, de hecho esa ha sido como la tarea de revisar cuál es la logística que tiene cada una de las EPS y solicitarles que tengamos no solo toda la parte técnica, sino el personal requerido. Y algo muy importante, Julio, es que se va a generar por parte del Ministerio de la mano del SENA las capacitaciones para todo el personal que va a ser parte de este esquema de vacunación. Ya iniciamos, el día de hoy inicia, 90 mil colombianos ya se inscribieron, pero va a estar ese curso permanente para que se garantice los lineamientos y el cumplimiento de los mismos en todo el personal que va a ser parte del esquema de vacunación. Sí, algo que preguntan también los seguidores y oyentes de Ecos del Comba y en materia ya de lo que ha sido el control del COVID-19, ¿cómo hemos avanzado con el PRAZ en materia de muestras, rastreo y todo esto? Que mucha gente se pregunta, ¿hay tantos contagios? ¿Solo es tema de no cuidarnos o también ha faltado un poco desde las administraciones? Bueno, yo les quiero contar que fuimos líderes en el programa PRAZ. El programa PRAZ es un programa, un lineamiento nacional, en donde se establecen pruebas, rastramiento, aislamiento selectivo. Nosotros por primera vez estamos trabajando de la mano con las EPS en el territorio, Julio, yo creo que ustedes han dado cuenta de, les hemos contado que hemos salido al territorio de manera semanal, tenemos un cronograma para estar yendo a los diferentes barrios, a los diferentes sectores, a buscar esos pacientes positivos que pronto tienen temor de ir a una central de urgencias, de ir a su EPS o simplemente no les han dado una respuesta oportuna en la solicitud de la muestra. Esas salidas territoriales tienen ese objetivo. La toma de las muestras en los diferentes sectores a todos los ibaguereños estén o no afiliados a una EPS, porque nosotros como autoridad sanitaria somos los encargados de esa población que no tiene afiliación, pero también esa verificación médica, una apuesta territorial que nos permite ir a conocer el estado de salud de los ibaguereños en los diferentes sectores, sobre todo en los sectores vulnerables y en los sectores donde más casos positivos tenemos, donde mayor incidencia de COVID tenemos en la ciudad. Hay una pregunta del periodista Gerardo Gómez. Doctora Joana, con los muy buenos días. Hay una denuncia y se está conociendo también a través de ligas de usuarios de las diferentes EPS. Es la falta de protocolos que no se están siguiendo, no se están llevando a cabo ni se están respetando los protocolos en los diferentes puntos de atención donde acuden los pacientes. que incluso están llegando pacientes con algunos síntomas que les toca irse hasta la EPS a buscarla porque no les están llegando a atender a tiempo y que muchas veces sucede que primero la persona se enferma y esperan a ver si se alentó o no o a ver qué pasó a que lo atiendan. ¿Qué vigilancia, qué control? Además se pide exactamente esto por parte de las Secretarías de Salud locales, que haya más vigilancia, más control y exigirle a las EPS una debida, un debido diagnóstico y una debida atención a los pacientes en este sentido. Sí, Gerardo, es una denuncia que ya conocemos desde la Secretaría de Salud. Te quiero contar que ha sido esta la razón por la cual estamos visitando nosotros de manera presencial los gerentes, sentándonos con ellos y mostrándoles cuáles son esas peticiones, sobre todo esas quejas que hay en cada una de las EPS de la ciudad y motivándolos a que den fiel cumplimiento a la atención oportuna, a la calidad, pero sobre todo a lo que usted dice, a que se cumplan los protocolos por parte de ellos. Vamos a estar muy vigilantes, tenemos un equipo de reacción inmediata que de la mano con el departamento está verificando la atención, la oportunidad, la calidad y todas las quejas que manifiestan los ibaguereños y los tolimenses frente a las diferentes EPS de la ciudad y del departamento. Sí, otra queja recurrente por estos días es una persona fallece, 7 de la noche del lunes y esta semana nos lo comentaron, ayer en San Martín Picaleña eran las 3 de la tarde, ayer era miércoles ya y no se había hecho el procedimiento, además era un procedimiento paciente que había muerto por COVID-19, ¿qué está pasando con esto? Bueno, Julio, yo les quiero contar a los ibaguereños y es que hay una situación compleja y es que todos los fallecidos por COVID, la ruta y el manejo que se le debe dar es establecido en un lineamiento nacional que salió desde el inicio de la pandemia. Recordemos que el que fallece por COVID lastimosamente tiene que ir a cremación. Estos procesos con las funerarias que tenemos en la ciudad, ¿cómo es la ruta cuando fallece a alguien en casa? La EPS es la responsable de ir a verificar, hacer el acta de función y la EPS una vez hace la verificación, el acta de función pasa allá con la funeraria, la funeraria recoge el cuerpo y pues lo lleva a la cremación. Tenemos un solo horno en la ciudad, recordemos que es el horno que administra los olivos, la capacidad de ellos es de 20 cadáveres diarios y ellos dan la hora de la cremación y el cadáver debe salir directamente para allá. Entonces, no podemos desplazar el cadáver como antes que se lo llevaban para las funerarias, lo alistaban, lo preparaban y lo tenían. No, ahorita se tiene que embalar el cuerpo, lo embala directamente la EPS, una vez la familia llama, la EPS tiene que llegar a hacer todo el proceso administrativo, hacer el embalaje del cuerpo y es la funeraria la que lo recoge y lo lleva directamente a la cremación y hemos tenido retrasos en el cronograma del horno, pero lastimosamente pues es una situación que se ha presentado, sabemos que es complejo, pero estamos trabajando para que ampliemos la posibilidad de que las funerarias no solo utilicen el horno que tienen hoy los olivos, sino que busquemos otras alternativas. La capacidad, vuelvo y les repito, es de 20 cadáveres y la cremación dura entre 4 y 5 horas por cada cuerpo. Sí, secretaria, hablemos de los medicamentos porque desde la alcaldía a través de Andrés Hurtado se había anticipado en su momento que a partir del 11 del presente mes podría haber desabastecimiento de medicina para tratar pacientes con COVID-19, luego se pronuncia al ministro garantizando precisamente la garantía o entregando la garantía para satisfacer la demanda en todo el país durante el mes de enero, pero nosotros ayer hablamos con el médico Juan Pablo Escobar y él dice que la demanda ha crecido en un 500% y que eso genera una incertidumbre y que algunos centros asistenciales empiezan a preocuparse en Ibagué por lo que podría ser un desabastecimiento. ¿Cuál es el camino correcto que tenemos en torno a la medicina para tratar COVID-19? ¿Habrá o no habrá desabastecimiento en la ciudad de Ibagué? Bueno, en este momento gracias a ese apoyo que ha brindado el Ministerio de Salud logramos definir con todo el PMU un puesto de mando unificado que se realiza diariamente. Yo les quiero contar que esa evaluación de la pandemia, de la capacidad instalada, de la verificación de capacidad de medicamentos, de personal, se evalúa diariamente, donde en esa mesa del puesto de mando unificado está la Secretaría de Salud Departamental, el municipio y las diferentes instituciones prestadoras y ellos están poniendo sobre la mesa si hay escasez, cómo están, si tenemos escasez de personal, de camas y de capacidad instalada. Así es que en este momento no tenemos esa deficiencia, se logró estabilizar la situación que estamos viviendo gracias a una inversión que hace el Ministro de Salud en la ciudad. Sí, doctora Natalia Quintero, Directora de Salud Pública, gracias por estar con nosotros y su recomendación para ese proceso que viene en materia de vacunación contra el COVID-19. Bueno, recomendarles a todos los ibaguereños que debemos de estar muy atentos con nuestras EPS para la verificación de nuestro estado de salud. Recuerden que inicialmente las EPS y el Ministerio de Salud trabajarán de la mano con todas sus bases de datos para identificar las personas de riesgo, es decir, que todos los hipertensos, diabéticos, a todos aquellos que se han identificado con morbilidades, estén diagnosticados y estén siendo verificados por sus EPS para que queden incluidos dentro del listado y ser priorizados en la etapa que en la cual ellos son personas de riesgo para poder hacer su vacunación. Entonces, y a cada uno de los ibaguereños estar bastante atentos a una aplicación que también va a desarrollar el Ministerio para hacer seguimiento cuando yo soy susceptible o cuando yo soy beneficiario de la vacuna y debo de estar atento a la programación y cita con la vacunación. Igualmente, doctora Joana Aranda, ¿su mensaje para los ibaguereños? Bueno, mi primer mensaje es no bajar la guardia, necesitamos hoy más que nunca el apoyo de cada ciudadano en esas medidas de protección, de autocuidado, tener mucha esperanza que esta vacuna va a lograr cumplir su objetivo. Como autoridad sanitaria vamos a estar muy vigilantes de que se dé cumplimiento estricto de los protocolos y que todos los ibaguereños que van a tener acceso a la vacuna lo hagan de manera oportuna y que las diferentes EPS también cumplan con su tarea. Así es que vamos a seguir trabajando y decirles a todos que estamos convencidos que vamos a salir adelante de esta situación. Gracias por estar también con nosotros en esta mañana y compartir aquí en Ecos del Conveima. Julio, a ustedes, a ustedes también agradecerles enormemente. Ecos del Conveima nos ha dado la mano en todo este proceso. Seguir trabajando unidos y estamos convencidos que saldremos adelante. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a nuestra ciudad. Gracias por ver el video.